¿Una asignatura que digo usted? ¿Esto no falta? Mira, el tema que siempre tendremos pendiente es en la seguridad. No estoy contento. Lo que hacemos es un esfuerzo importante. Se acaba de hacer una evaluación ayer a nivel nacional. Estamos ubicados en el número 24 de incidencia de delitos a nivel nacional, que no es poca cosa, de 32 el 24. Hay lugares en los que estamos hasta el 29% en el tema de las extorsiones. En el robo a casas habitación estamos en el 29. Sin embargo, últimamente se nos han subido un poco. Pero de frente al resto del estado estamos bien. Pero los homicidios sí han subido un poco. Con respecto al año pasado. Sin embargo, creo que hemos estado realmente conteniendo esta situación. Pero seguridad siempre va a haber pendientes. No podemos echar campanas al vuelo y andar diciendo, fíjate que ya no. Ni siquiera decirse, se mueren menos. No, lamentablemente una persona que muera, una mujer que asesinen y que se da el feminicidio. El más feo que tuvimos fue la muerte de dos niñas que asesinó a su papá. Entonces, pues esas cosas, mientras esas cosas ocurren, vamos a seguir diciendo que no estamos satisfechos. Hay que seguirle. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.